Música Serja Vega, los cadetes y cachorros a Capela Se escuchaba, se andaba contento Arturo, el día que sea Fuerna banca, México, en Acapulco se paseaba Licenciado Bota Blanca, su ayudante le era el barba Sierra, puertos, valles o ciudades trabajaba Como el señor de los mares fue nombrado por los barcos que llegaba Por el agua, por la tierra, por el aire coronaba Desde abajo traía un polvo colombiano, fue de aquí lo atonelaba Bondadoso y si por alguien daba todo, su familia por su sangre puso el pecho Y no le importa dar la vida, no tolero las traiciones, siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre, el puerturo En aviones boludos, carros de lujo y caravanas El menor de los hermanos ya lo esperaba, calle en La Palma Vista ranchos, calles de terracería recorría, este si sabía para que era el dinero Por eso lo repartía El recodo Juan Gabriel, Joan Sebastián en su sala De etiqueta era el traje y un cansado, un marcador y el pisaba Extranjeras damas de televisoras y modelos de revista Los artistas y los grandes personajes pa' saludarlas de Anfila Bondadoso y si por alguien daba todo, su familia por su sangre puso el pecho Y no le importa dar la vida, no tolero las traiciones, siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre, el puerturo Y no le importa dar la vida, no tolero las traiciones, siempre defendió lo justo Para hablar de navidades, hay de desobren tristeza, en el árbol de mi casa Hoy poco mire sorpresas y no me avergüenza, y ni culpo a Dios de aquella pobreza Tuvimos muchas carencias y muchas dificultades Faltaba el pan en la mesa, mi apa buscándole al jale y mi ama comentaba Tal vez llegue santa por la madrugada Y cada diciembre tocaba quedarme esperando un regalo Tristes navidades jugando con tierra junto a mis hermanos La troquita vieja, una muñequita, un balón descajado Mi padre sonriendo, pero no noté que había estado llorando Tristes navidades pasamos de niños, hoy la recordamos El frío era parte del cuento, que se llegaba temprano El árbol es de mezquita, y nada más lo encalamos Decían mis hermanos, así fue la infancia triste la pasamos Jugueteando con mi hermano, hay suerte pa'l otro año Desempolva la pelota, y échale tierra ese jarro con el que jugamos Aunque calo el hambre, nunca nos rajamos Y cada diciembre vienen los recuerdos de nuevo a mi mente Pero así en la vida hay alguno, nos toca tener que ser fuertes Les canto el corrido para que se acuerden y tengan presente Y aunque ahora no hay mucho, pero con un trago junta la familia Diciembre es diciembre No hay mucho, pero con un trago junta la familia No hay mucho, pero con un trago junta la familia He revisado el pasado, de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado, domar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido, que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos Así como don Gavino, nunca he entendido razones He sido el villano, de mil corazones Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones Pero que tanto es tantito, una coluca de vino Pero que tanto es tantito, una coluca de vino Un sincero abrazo, para mis amigos Cuando no hay dinero, y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades, de mitigar amistades Me da el corazón, me da las cantidades Y arriba o de abajo, yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Muy temprano amaneciendo En la labor, donde me crié Rancheradas y caminos pa' pasear Soy de sombrero, cual debe ser Tengo muy claras mis metas Tengo marcada mi esencia A un amigo está mi hogar Y la palabra de un varón Y la palabra de un varón es lo que cuenta Traigo fianza de un señor muy natural Cortaba sabiduría particular Pa' sembrar y pa' acercar no le gané Un viejo lobo no se deja pantallar Recuerdos que son sagrados En mi mente está grabado También aquella casa Donde el amor me mandó como resultado Al chingazo aunque lleno de sudor Soy buen gallo pa' la pizca de algodón Un caballo y chafarreras al estilo rancherón Por caminos y veredas siempre voy Los frijoles y tortillas de mi amas Lo mejor que ha probado mi paladar Sus regaños no se me van a olvidar Mi respeto es porque me supo cuidar Fue la que me trajo al mundo De eso me siento orgulloso Porque por hombre de ley Aunque de morro siempre fui muy desmadroso Me gusta tener amigos de verdad Y la escuela de plano no me gustó En el rancho vale más el trabajar El ganado y los corrales lo mejor Un mezcal entre la raza Y en mi troja un buen corrido Pistola bien fajada y a la orden así es como me despido Al chingazo aunque lleno de sudor Soy buen gallo pa' la pizca de algodón Un caballo y chafarreras al estilo rancherón Por caminos y veredas siempre voy Voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el rateto No estoy presumiendo ni fanfarroneando Ese no es mi estilo Nomás les aclaro que no soy dejado y aquí estoy al tiro Ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que lo envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo soy buen amigo y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdese que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Por caminos y veredas por paredes y subidas por arroyos y barrancos A veces de noche o de día me la llevaba en el monte Trabajando sin medida Tenía mucha suerte y poquita cosechaba Porque llegaban los guachos así todo me arrancaba Como me daba coraje pero yo me lo aguantaba Y oían muy fuerte los truenos y también relampagueaba Eran unos aguaceros que en el cerro me agarraban Entre aquellos soquetales los guachos se trozaban Hasta que un día me di cuenta que allí no me alivianaba Yo saqué mi banderita y anuncié mi retirada Me vine a Estados Unidos a ver si todo cambiaba Música Al llegar no me fue bien Tuve varios tropezones con la frente muy en alto Yo siempre me levanté y seguí para adelante Y tampoco me rajé Música También fui muy humillado pero eso quedó al pasado Ahora disfruto el presente y los triunfos que he ganado Diosito me ha dado cosas que yo nunca había soñado Música Mi clave es el quinto mes Soy un taro veterano De Juliacán soy el rey Cargo el sombrero ladeado Mi nombre es Ismael Pero me apodan El Bayo Música Por los ochenta empecé Por los ochenta empecé Y aún se borrifa No me han podido agarrar Ya tienen tiempo intentando En la mafia envejecí Como pocos lo han logrado Música Los tiempos de Rafael También de Félix Gallardo Ahí comenzó el cartel Y muchas plazas agarraron Unos pudieron defender Otros su plaza descuidaron Música Amistades incontables Amistades incontables Como los quisiera ver Muchos compadres queridos Mario Aguirre y Coronel Landerum Landerum en Calderón Y Esparragosa también Música Me retiró mi sombrero Por mis cachorros queridos Aún sigo siendo el jefe Y también Vicente el niño Por mis hijos da en la vida Y sostengo lo que digo Música Ay, le da un recado a todos No sé de qué de engañar La mafia no es nada fácil Hay que saberle atorar Fama y dinero no es nada Atentamente zambada Música 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 Para cantar el corrido Voy a quitarme el sombrero Música Personaje muy querido Personaje de respeto Música Es Panchito Servicio al hombre completo Música Cariñoso con la dama Buen amigo por supuesto Música Música Deportivo Trae consigo un talento pa' la cancha Música Música Su destino ya era otro Rolarse en la musiquiada Música Música Siempre cumple los caprichos En plan, ese plástico Dijo de su buen amigo conto Música Trae escuela de la vida Del barrio... Trae enseñanza Música Música Yo no me le rajo un guyo Así la cuenta francisco Música Respeto mucho a los hombres que no son hombres lucidos Buen amigo, por eso es que soy un hombre conocido Al equipo no le fallo, me siento comprometido Yo no soy un mandadero, pero aprecio mi trabajo Va el fantasma y su plebada, sabe que estoy al chingazo Mi respeto señorona, ahí va un abrazo No presumo que las puedo, pero sé que no me rajo Si me ven fumando un gallo, no me hace para relajar No me llevo con cualquiera, no me gusta rebajar Pa'l viejón y para mi señora madre Que me trajeron al mundo y no tengo como pagarle Nunca me verán cortando un estilo presumido Al contrario soy cortez tal como lo es mi apelativo De mi tata chino soy el consentido Ay nos demos a la vuelta chavalones de destino Llegaron a Tuliastán y se internan a la sierra Llegaron a Tuliastán y se internan a la sierra Buscaban a la leve grande, andan detrás de esa fiera Y los perros adiestrados, no dan con su madriguera A como lo han oscigado a quien dedicó el corrido Siempre recordar el nombre de su compadre querido Que han provocado un coraje por lo llamado Carrillo Siempre que se llega el truco, atrás se viene la envidia El M llegó a la meta y por eso se le hostiga Quiso el gobierno apresarnos y se les volvió jodio hormigas El que sabe hacer las cosas siempre debe evitar problemas Y si apetece la miel, hay bronca con las colmenas Y si está bien con la ley, te protege de las tierras Colmenas muy empumadas que no temen al peligro Saludos al tonja cuatro, al mejor de tus amigos Con hambre muere en la raya o en el filo de un cuchillo Un pétate fue mi cuna y lo que traigo es ganancia Al cabo mundo hay te quedas, para mí no hay esperanza Con este cuerno de erizo rayo el peco por su raza Me trae de un ala a la muerte, me viene tirando hachazos De seguro es tu carnal, porque dormiste en mis brazos Y porque a tu corazón, lo destrocen mil pedazos Los que te rodean son bravos, yo quiero probar mi suerte He querido recorrer, los pasillos de la muerte Pero vente tú conmigo, a ver qué perro nos muerde Ay mi plebe encantadora, duele a mi linda señora Que aunque se atraviese el diablo, a mí ni un gancho me atora Para mí que es pura grita, que aparece en poneduras Recorrí doscientas millas, por ver tu cara bonita Para mí que eso no es justo, que tú seas rosa marchita Con el amor que te di, se alegraron tus ojitas Un partido como yo, tu gente dice no es justo Pero a mí me vale gorro, lo que importa es que te busco Y por mirarte feliz, lucharé yo contra el mundo La muerte está muy de moda, a mí no me asusta eso Quiero que me mates tú, pero por favor a besos Pégame en el corazón, que se me entre hasta los huesos La gente de Barrera no sabe de traiciones Siempre están a la alerta, lo que pueda mandar Las cañas de dorado, conocen la movida La sierra y sus veredas, lo han visto trabajar El cuervo bien pendiente, sabe de su trabajo Soy balas junto al guacho, confianza y amistad Cuernos para cuidarnos, lo verde bien sembrado Respeta al que respeta, si no muy mal te va Tienes buenos amigos, consigo traer lealtades Pinos y matorrales, la troca pa' pasear Estilo reservado, de militar la bota Palabra y de respeto, las cañas en su hogar El cabo y compañero, se rozan con la raza Aquí nadie se pasa, le sirven al señor Durango en terreno, cosechan buen veneno Ya saben como corre el agua por el río Barrera ha respetado, tirante hasta su ajado El 28 y 29, ya saben su labor Pendientes al equipo, yo no me la complico A la orden se despide, barrera un servidor Ahí querrón, la gente va a dar el viejo ¡Buenos señores! ¡Buenos señores! Pedro Áviles fue de los primeros que empezó en la mafia Venía a la par, el señor Pablo Acosta, el zorro de Ojinaga Y ahí pa' delante muchos ya conocen algo de la historia Memorias de la mafia, voy a platicar a los que andan ahora León de la Sierra fue un árbol frondoso que dio muchas ramas Y ahí salió el uno, Rafael de la Noria regaba sus plantas Haciendo equipo, vieron a Doneto por Guadalajara Feliz Gallardo, formó un gran imperio padrino en la mafia Ayeron trece, calentó la plaza y todo por un día Uno en Vallarta, el otro en Costa Rica y el otro en La Perla Pero el negocio seguía dando frutos y ocupaban mandos Esparragos, el Mayo, el Güero Palma y Joaquín el Chapo Vieron ganancias y las minas de oro fueron las fronteras Carrillo en Chihuahua y los Arellano, Baja California Los Beltrán le iba estado de Sonora, fue donde empezaban Pero en Tijuana mataron al rayo y la cosa cambiaba Morrió la sangre y así es como dividieron los carteles Murió Rodolfo y pusieron a Alfredo, no se sabe quién es Fortuna para presos porque muchos ya no están presentes Con el gobierno Arturo dejó claro, no temía la muerte Sigue el sombrero sin dar paradero, su casa es el monte De los que mencioné muchos dejaron fuertes elabones El R1 es de los primeros que jaló las riendas Hay varios encerrados que quizá muy pronto van a estar de vuelta Yo le llamaba el regalo Era Rocío y Cuatralbo Y esa sangre charaquí Papá me lo había regalado Un día de mi cumpleaños Un día de mi cumpleaños ¡Ay, qué día tan feliz! ¿Dónde estará mi caballo Por el que tanto he llorado Como la tuya perdí Papá me lo había regalado Papá me lo había regalado Era un regalo sagrado Y lo tuve que vender El día que murió mi madre Yo no sabía qué hacer Tenía de sepultarlo Y me faltaba con qué Y al pasarón caminante Yo le vendí mi corsé ¡Ay, ay! ¡Los corregazos para ustedes! ¡Va la racherada, San Pedro Cabela! ¡Adiós! Al irse se resistía Relinchaba y me veía Yo llorando lo entregué Pueda lo bien caminante Fue un regalo de mi padre Que ya nunca olvidaré ¿Dónde estará mi caballo? Mi padre con Dios se fue Él me lo había regalado Y yo solo me quedé Por eso vivo llorando Sale en el molde y sin fe Se escuchan cantar los gallos Cuando el sol iba saliendo Cuando el sol iba saliendo Es que estaban divisando A un gallito dragado Pues era mi compadeto Que venía de nuestro lado Que venía de nuestro lado En compañía de su hermano En compañía de su hermano Él es mi compa Ramón Otro que no es muy dejado En las buenas y las malas Él siempre te da la mano Él siempre te da la mano Porque en Estados Unidos Porque en Estados Unidos Lo seguía la policía Como era buena la droga Que mi compadre partía Un día le dijo a su amada Que iba a dejarla Que iba a dejarla pisteada Aunque eran muchas cervezas Que en la hielera quedaba Aparte un periquito Que en su casa le quedaba Que en su casa le quedaba Más quien iba a imaginar Que el celular Que el celular le sonara Era la última llamada Que el pariente contestara Porque lo había prometido Que esa noche se calmaba Se fue a entregar su pedido Pa' descansar con su amada Ahora está en prisión Cinco años le sentenciaron Yo espero mirarlo libre Paseando por todos lados Soy amigo muy querido Nunca he sido presumido Se lo voy a recantar Me despierto con los gallos Para pasear mi caballo Me levanto muy temprano Para ponerme a ordeñear Unos huevos estrellados Un café en taza de barro O frijoles de agua y sal Me presento soy honesto Yo vivo mi vida Contento Buena gente Con mi gente Nunca me he portado mal Siempre porto mi sombrero Con orgullo Yo lo llevo Orgulloso de mi sangre Como el rancho Nada hay La corona del ranchero Vale más que su dinero Con los pobres me lo quito Y con los ricos me da igual Siempre al tiro y a la orden Me gusta ser buen amigo A los que al cien conmigo están Y aunque somos gente humilde Que nunca se les olvide Que aunque el caballo sea manso También sabe reparar Me despido mis amigos Hay de ratito los miro No se les vaya a olvidar Que la humildad no es pobreza Gravencelo en la cabeza No es lo mismo ser humilde Que dejarse humillar Siempre porto mi sombrero Con orgullo Yo lo llevo Orgulloso de mi sangre Como el rancho Nada hay La corona del ranchero Vale más que su dinero Con los pobres me lo quito Y con los ricos me da igual Y así es viejones Música Jefe de nuevo Laredo Que pronto se le olvidó Que andábamos de pateros Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Música Hoy porque trae uniforme Y trae la ley en sus manos Y se olvida que soy el hombre Que una vez le dio la mano Cuando la lancha en que andaba Se volvió y se andaba ahogando Música No me recuerda el pasado Música Ya tengo mucho dinero Música Iba en portal contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Música Sabes que estoy desarmado Eso no tengas pendiente Música Con morir me había soñado En las manos de un valiente Y que ganara otro grado Que lo hiciera entre su gente Música Echó mano a su pistola Matándolo a sangre fría Música Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que él nunca creía Música Luego que ella lo mató Música Se quedó muy pensativo Música Y si apunto al corazón También pegándose un tiro Para que quiero la vida Si he matado a un gran amigo Música 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 Orgulloso yo me siento Lo de mis hijos tan queridos El blanco, el gordo Los tonos en formanitos Será fin el consentido Y el cerebro Que es el niño Música 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 Capturaron a mi niño Pues tenían miedo a Vicente Pensaremos el rescate Para sacarte en caliente Esto aquí no se ha acabado La historia sigue vigente Música Música Caravanas por delante Por si sale algún pendiente El macho prieto está listo Para siempre hacerles frente Con rifle lanzagranadas Se reporta el compa veinte Música Caldeón Caldeón tu muerte Todavía nos duele Y otro que nunca me olvido Es el compa Nueve nueve Música 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 Si en verdad quieren buscarme a Rimense Pa' Culiacán Hay con tu apoyo también del Chapo Guzmán Con el azul y Nachito Y Manuel el animal Música Música Voy con rumbo pa'l salado En una troca blindada Y después de un buen negocio Quiero que toque la banda Saludos a Culiacán Les dice el mayo zambada Para cantarle al Chapito Pérez Música Tengo que afinar bien mi garganta Y pensar muy bien en lo que diga No me quiero enredar en palabras Es que el Chapito si vale mucho Es verdad no son vaciladas A él le gusta siempre andar al cielo Y al tiro con la plebada Le gusta el negocio prohibido Y también le gusta tirar balas Una escuadra Una escuadra trae en su cintura Por si se topa con sarampañas Música Él es un hombre hecho y derecho Y de palabra bien cumplidor Es profesional en su trabajo Y las morritas son su pasión Él solito se ha abierto camino Porque no se ha sabido rajar Música Eustaquio Pérez así se llama López es su último apellido Viene de familia bien tranquila De esas que no andan haciendo ruido Es muy claridoso para hablar Y de un carácter muy explosivo Música Él también es de la sierra Muy cerquita de San Alona De ese ranchito de la puerta Y ahí mero es esta fina persona Ahí no está pero pronto regresa Lo han visto en terreno de Arizona En Reino Sata, Maulipas Los hombres son decididos Por eso lo recordamos Por eso lo recordamos Cantándole sus corridos Han matado allá en San Cate Y a un pedera de camino Y a un pedera de camino Música Era de verdad muy hombre Al peligro desafiaba Con honor le hacía al uniforme Y a la escuadra que portaba En las tachas llevaba su nombre Javier Peña se llamaba Música Javier su deber cumplía Como poder olvidarlo Cuando sonriendo decía La tristeza recordarlo Que me canten los bravos del norte El corrido de Gerardo Recuerdo aquella mañana Por cierto era martes 13 Ponte el chaleco de malla Javier le decía al jefe Más de pronto sonó una metralla Y a los dos les daban muerte Música No le dieron tiempo a nada Ya sabían que era valiente Les pusieron la emboscada Para poder darle muerte A Javier el valor le sobraba Porque era del mero norte Música Javier su deber cumplía Como poder olvidarlo Cuando sonriendo decía La tristeza recordarlo Que me canten los bravos del norte El corrido de Gerardo El corrido de Gerardo El corrido de Gerardo Música 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 Se seguía despierto Tenía buenas amistades No más por si fuera poco El pulichi de su gente Y el famoso cochi loco En la capilla del Carmen Una misa prepararon Por purita mala suerte Varios rancheros armados Los estaban esperando Los estaban esperando Música Tenían buenas metralletas Tenían buenas metralletas También era enamorado No había muerto Si los contras No hubieran cambiado el carro Música Así pasan las tragedias Desde que eres aventado A esos hombres los hicieron Y el molde en corto quebraron No se han visto otros valientes Desde niño yo he escuchado Que la época de oro Fue del ochenta para abajo Música Puente que va a tierra blanca En su Cheyenne recordado De la mafia complemento Y de los hombres afamados Por ahí cuenta la leyenda Fue tío del pelo rizado El del rancho de la nonia Aquí se acaba la historia Música Música Se fue el aguilar real Como lo había prometido Música Dijo la ley de la tierra Fama sobera cautivo Su destino eran los cielos Los mil mamados carrillos Música Música Logro el control de los aires Porque de veras podía Música Y lo que ando sus turbinas De la muerte se reía El hombre gozo a lo grande Mientras le duro la vida Música Sé que en sus cuentas señores Los que acuñan las monedas Veinticinco mil millones Veinticinco mil millones No se ven todos los días Si Carrillo lo logró Es porque lo merecía Música Lo siento mucho primitos No podrán extraditarme No podrán extraditarme Música Voy para el guamuchilito Me está esperando mi padre Ya pueden dormir tranquilos Los que deseaban mi sangre Música Música El diamante y el cerebro Con el valor formantreo Música Tal vez por eso Carrillo Era garbanzo de Aquilo Amigo de mil quilates Y adoración de sus hijos Y adoración de sus hijos Música Música Nave 727 A gusto vole contigo Se me está prendiendo el foco Echarme un viaje al olvido Y dejarles de tarea A ver cuando dan conmigo Cubro besos Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.